Libres sociales y comunitarios de Buga adelantan jornadas de ayudas alimentarias a sectores vulnerables. CNC Noticias Buga los acompañó en la actividad que se desarrolló en el barrio Sucre. Bueno, estuvimos en el barrio Sucre llevando aproximadamente 200 hasta raciones alimenticias con el fin de beneficiar a todas las personas de este sector. Este es un programa que se llama Almuerzos Comunales, surgió de un grupo de comunales que nos unimos con el fin de llevar a cabo estas acciones, esta labor social. Esta gestión es gracias a todos aquellos que aportan. También trabajamos en conjunto con la Fundación Naciones de Vida y con cada aquellas personas que se unen y se integran a esta bonita labor. Agradecemos por supuesto a las personas que cada ocho días ponen su amor y su mano de obra para la realización de estos alimentos, como Sandra, como Yuri, como Doris y como todos los comunales que se unen en esta gran acción. Agradecerle primero a Dios por la oportunidad de estar aquí y esperamos seguir contribuyendo con estos almuerzos comunales en los diferentes barrios del sector. Carmen, ¿qué tal le pareció esta actividad que se llevó a cabo aquí en el barrio donde ustedes? Me ha parecido muy bien. Estuvimos en el barrio Sucre y en otros barrios. Estamos llegando a todas las comunidades. Estamos colocando, como juntas de acción comunal, estamos colocando nuestro granito de arena para llegarle a las familias, aunque sea un día con un almuerzo, y familias vulnerables. En este caso, ¿a quién es el barrio? ¿A quién es el beneficiado? En este caso, el barrio Sucre es bastante grande. Estamos en este momento beneficiando a tres inquilinatos, los cuales están ubicados en la calle 15, tenemos dos, tenemos otro en la calle 13 y tenemos un inquilinato aquí en la carrera 17. ¿La idea es ayudar un poco de esta manera a quienes necesitan por estos días? Sí, claro, y la actividad va a continuar, sino que a veces es distrendioso y es difícil llegar a todo el barrio, una cobertura de un barrio que tiene más de 25 manzanas. Y entonces estamos tratando con líderes comunales, haciendo unas listas de familias vulnerables. Y esas familias vulnerables no las estamos contando por uno, sino por miembros de cada una de esas familias que compone el grupo familiar. No estamos diciendo, la mujer, uno está a casa, no. Hay que tener en cuenta que hay casas con seis integrantes. Entonces, a eso es que queremos, que le llegue al grupo total del grupo familiar.